ok ahora sí hermanos en cristo comenzamos esta nueva digamos como programación recuerde que los sábados estamos en al aire siempre estamos al aire todos los días de la conferencia que hemos hecho anteriormente la pasamos todo el día más las liberaciones que se hacen durante el día como colocándola pero los sábados los sábados es una formación digamos especial 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 perdón especial hoy vamos a analizar vamos a analizar varios vídeos liberación los últimos no claves que sean quienes han realizado en este ministerio para su edificación para que usted se capacite aún más en liberación perdón un segundo aquí estoy de regreso para ver que todo esté funcionando de acuerdo como este programa que todo esté conectado antes de comenzar quiero que vean esta esta pequeña palabra del señor en marco 16 dice el señor marco dice 15 esto ya fue que jesucristo resucitó les dijo y por todo el mundo y plica el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado en el 17 dice y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si la palabra de dios iglesia está escrito y está clarito y se lo leí en español pero está en muchos idiomas hoy en día el mismo jesús nuestro señor redentor el rey de reyes da esa orden y vayan no dios si va y si 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 pueden ir no dijo y una orden por todo el mundo todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura no hay discriminación aquí decía uno si a otro no él tiene nada a toda persona a toda criatura el que creyere y fuera bautizado es tan importante creer pero tan importante ser bautizado como una gente que yo creo pero no tomación aquí dice aquí es una una tomada acción y fuera bautizado ir a las aguas será salvo wow tremendo sea salvo o sea que el que no venimos eso lo dice más el que no creyere será condenado o sea que dice el que no creyera será condenado al infierno pero jesús no no se quedó solamente ahí dijo y estas señales seguirán a los que creen señales seguirán a los que creen a los que creen a los que creen lo distinguen lo siguen las señales usted como un creyente yo como un creyente las señales nos deben seguir cuáles señales la que dice enseguida dando puntos estoy leyendo a la reina valera la versión reina valera dice estas señales irán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios en mi nombre echarán fuera demonios los que echan fuera demonios son los que creen en el nombre de jesús eso que creen en jesucristo las señales estos hechos estos milagros esto sobrenatural debe seguirle unido es quiere decir a todo cristiano todo cristiano todo cristiano que creen en nuestro señor jesucristo debe estar facultado para hacer esto está facultado para hacer esto ¿por qué? porque está escrito en la palabra de dios ya es un hecho ya es un hecho esto es algo preocupante para el que no parece que cree que es cristiano ser cristiano incluso es cristiano pero no expulsa los demonios no los echa es algo delicado para esa persona porque esa persona ya está facultada para hacer eso porque la palabra ya está ya está escrito y la palabra ya lo dice y si la palabra lo dice eso es porque es verdad y es un hecho lo interesante es que hoy en día muchas personas no están haciéndolo y peor aún peor aún si usted como creyente empieza a expulsar los demonios y esa esa persona otra persona se dan cuenta le van a criticar le pueden criticar a usted le van a criticar a usted eso es más lo que están haciendo va en contra ellos están haciendo ellos va en contra de la palabra de Dios y eso es muy delicado porque está escrito usted como pastor como ministro si tiene una tiene algún alguien que está haciendo liberación no se lo impida porque Jesús dijo en su palabra es que no está en contra de mí ya el que no está contra mí es lo nuestro déjenlo es más no tanto déjenlo apóyenlo vienen todas las herramientas todas las herramientas económicas espacio todo 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 todas las herramientas para que esa persona haga eso y enseña a otros a hacer liberación en vista de todo eso es que creo que mi señor jesucristo ha levantado este ministerio no lo creo estoy seguro porque porque esto es un mandato de parte sobre jesucristo y las iglesias no están haciéndolo no están haciéndolo muchas no están haciéndolo y es por eso es por eso que el reino de dios no se ha extendido en la forma en que se debe extender de una forma rápida de una forma más influyente porque no están haciendo el evangelio completo la orden que se lo mandó a hacer obedecer a medias es desobediencia es desobediencia hay que obedecer a nuestro señor y está dentro a jesucristo y que hay que obedecerle a él y hacer eso porque está escrito él lo hizo los discípulos lo hicieron nosotros debemos también hacerlo hay que hacerlo iglesia y es por eso este ministerio este ministerio es muy importante y por eso que el señor de hecho el señor apoya su palabra él es fiel él cumple su palabra y lo que estamos haciendo él apoya él apoya y por eso es que este ministerio ha crecido y sigue creciendo se está uniendo más gente más gente más gente más pastores más personas miembros de iglesia hasta no no reconocido digamos como 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 importantes en la iglesia local no esté Dios los está escogiendo para hacer esto esto y ya gracias al señor gracias al señor la gente estando liberada gente haciendo liberación personas acá del equipo haciendo liberaciones ya muchos siendo ya liberaciones a nivel local hasta por teléfono usando la cámara internet skype por todos los medios gloria al señor gloria a jesucristo él es bueno él es bueno él es bueno por eso hermano tenemos que seguir 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 y estas señales seguirán a los que creen es para todos no es un don es para todos porque su palabra lo dice lo dice alabado mi señor jesucristo un saludo un saludo aquí al hermano jaime pastor jemeteruja desde japón saludos hermano querido vamos a dar una de las plantas aquí hoy el tema hoy va a estar esto muy muy interesante vamos oren para que esta formación se pasa con internet esto continúe esto va a continuar en el nombre poderoso de jesucristo así que el internet quiere parar un poquito que en el nombre de jesucristo esta comunicación fluye si hay espíritu de monaco que quieren afectar esta comunicación en el internet te ato y te echo fuera de las redes de comunicación en el nombre de jesucristo fuera satanás de ahí en el nombre de jesucristo en el nombre de jesús la sangre de jesús es suficiente tú fuiste derrotado en la cruz del cabario satanás te vas en el nombre de jesús de aquí la sangre de jesús tu lugar está cubierto con la sangre de jesucristo todo lo que tenemos que ver con la sangre de jesús así que suelten las comunicaciones en el nombre de jesucristo te lo prohíbo en el nombre de jesús usted creyendo liberación porque dice la palabra aquí en mi nombre en el nombre de jesús perdón un segundo aquí hermana isabel pastora saludo 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 amén amén como con todo hermano isabel pastor también hermana paula también saludos saludos bueno paula se encuentra en en suiza suiza muertemente levanta en suiza liberación la gente la hermana de nora se encuentra en costa rica también saludos hermano adverto se encuentra en suecia suecia hermano adverto martini en suiza la hermana paula wow tremendo el señor bendiciones hermano hugo también saludos ahí se encuentra en el salvador pero también esposa que está conectada me está viendo saludos mi reina y hay muchos que están conectados ahí que no logro casi identificar aquí pero yo sé que están viendo acá en línea saludos hermanos queridos vamos para adelante para adelante para adelante yo me gozo iglesia yo me gozo cuando mucho cuando veo que muchos de ustedes muchos de ustedes están haciendo ya liberaciones cuando me envían el video cuando me dicen roger aplique lo que tú estás explicando ahí y gloria jesucristo como se somete el demonio y como la persona fue liberada sanada aleluya yo me gozo saludos hermano mónica roberto saludos yo me gozo créame que yo me gozo no 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 se imaginen ustedes ni ustedes no se imaginen ni un segundo que yo tenga envidia no papá yo me gozo por eso le digo a ustedes haga lo mismo haga lo mismo haga lo mismo crezcan crezcan capacitanse pongan manos en el nombre de jesús apliquen lo que estamos haciendo funcionan funciona háganlo yo me gozo como ustedes me dicen roger funciona bendito alabado el nombre de jesús voy a apagar aquí un poquito porque pronto me quiere quitar el internet esto aquí voy a quitar aquí apago aquí que más apago por aquí internet no sé por qué me quiere afectar el internet pero aprendo satanás en el nombre de jesús aprendo entonces iglesia vamos se quiere afectar vamos a afectar en el nombre de jesús un segundo aquí entonces iglesia yo me gozo ok vamos aquí saludos hermanos saludos daniel certuche hermana cristina aleluya gente de dios bueno roberto mónica tremenda mujer también allá en argentina wow haciendo liberaciones wow yo me gozo iglesia yo me gozo por eso siga para adelante para adelante hermanos amén voy a acordar aquí un poquito porque el interés se me quiere parar aquí voy a apuntar lo que más favor también se nos bendiste hay de liberación favor oye sabes que lo que he notado hermanos míos que jesucristo no está levantando muchas mujeres muchas mujeres en liberación wow tremendo tremendo hermanos sergio conectado y mucho conectado alabado jesucristo voy a contar un poco acá de internet porque parece que me quiere afectar acá acá la velocidad no sé también hermano Rafael cortillo voy a conectarme saludos a ustedes como hago para que ustedes necesito tener toda la fuerza del internet porque el tema lo de hoy va a ser interesante voy a analizar vamos a analizar unas liberaciones que hubieron incluso una que hubo hace dos días importante esa liberación todas son claves tantas que son que hay que analizar más el tiempo pero esta liberación bueno antes 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 seguir antes sigue yo los animo siempre por favor lo más pronto posible esto es en serio lo más pronto posible adquieran estos libros ok adquieran los libros esto es una tremenda herramienta que están usando la la que están ya en liberación el libro de las operaciones el libro de las enfermedades y el manual del libro liberate manual hermanos capacitación clave esto es una herramienta tremenda tremenda yo me gozo cuando por ejemplo yo me gocé y que he sorprendido bueno estos libros el señor los 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 hizo a través de mí porque yo no sé nada de escribir nada de secuenzo nada yo no sé que yo soy nada que ver pero entonces el hermano Aran de Costa Rica hizo una liberación gloria por ese ministerio allá en Costa Rica tremendo María Cristina también llena el libro así ahí está todo está todo hermano Cristina ahí está pueden comenzar de allá y el señor lo apoya y me envía el video de la liberación la introducción empieza con el tan tan dando el orden hermano yo me veía yo decía oye pero exactamente lo que yo hago y lo que tú me está haciendo wow tremendo wow tremenda liberación de un odontólogo allá en Costa Rica entonces yo le digo oiga hermano felicidad y gloria a Jesucristo que usted dio lo empezó a usar grandemente liberación y hermano es casi idéntica a las palabras que yo y ustedes si es correcto funciona dice me dice Roger no te acuerdas Roger que tú estuviste aquí Roger nos explicaste cómo hacer liberación bien bien y no dijiste lo del libro que la página tal página tal página tal úsenla úsenla y es la que yo usé Roger todo lo que estaba hablando ahí era lo que estaba escrito en los libros yo dije perdón que para apartar mis semiolvidados hermano tremendo tremendo así que usted que está un poco temeroso que empezar empiece y ahí está la guía completica cómo hacer liberación primero primero está la hoja ahí está el cuestionario ahí está la hoja de renuncia general ahí está la hoja de comando cómo echar el demonio todo está ahí todo está ahí paso por paso funciona funciona todo lo que está en el ministerio han hecho eso y lo están haciendo así que por eso usted también lo animo a que lo haga lo haga y usted cuando vean mi hermano lo más difícil dicen por ahí que es empezar pues puede usted que empiece a obtenerlo para nadie pero hay que comenzar comience y pruebe pruebe y va a ver va a ver tremendo mi señor jesucristo hermano por eso le digo háganlo 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 necesitamos necesitamos levantar este ministerio necesitamos que que la gente se busque la santificación porque recuerden lo clave de este ministerio es que para que la persona sea liberada la persona tiene que haber haber habido antes confesión de pecado haber habido arrepentimiento de pecados ok implica santidad después que haya eso los demonios tienen que ser expulsados en el nombre de Jesús y se van así que es sencillo es sencillo es sencillo es sencillo y vea las conferencias vea las conferencias que están en la página de internet haga todo lo que está ahí y va a ver la diferencia hermano está sencillo así que háganlo háganlo y si necesitan ayuda ahí en la página le dice sedes ahí están más de 15 sedes ahí están todos los hermanos que ustedes pueden ayudarlos incluso también pueden también pueden marcar a mí si desean me marcan a mí ayudarlos pero hay que dar 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 esto va al aire hay que dar hay que seguir 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 el que me escuche ahí por favor va a ir a la página cristo libera tv.org y ahí me encuentra al aire estoy en televisión bendición hermano así que escuche o si quiere escuche ahí entonces hermano esa es la clave hágalo hágalo en la página internet está toda la información toda la información las conferencias todo paso a paso como el chafuro de demonios como el trilorio demoniaco como mantener la liberación como limpiar la casa de demonios como todo todo está ahí en el nombre también tenemos estudios bíblicos si usted casi no sabe la palabra de Dios hay un estudio bíblico para que ustedes se metan con el señor jesucristo o sea todo está ahí para y eso todo es para usted para el cuerpo de jesucristo amén ven hermanos amén bien vamos a comenzar aquí tienen otro libro así que hermano Cristina comience tremendo si hermano puede empezar con la célula usted comience con la célula usted para que empece primera persona que haga la liberación usted ya se fue solo ya ya usted ya ah incluso antes antes de empezar a descruzar la analizar la liberación que vamos a aplicar ahora déjeme decirle algo algo que el señor creo que el señor quiere hacer porque ya van como cuatro confirmaciones la descripción quiere quiere hacer y déjeme buscar el nombre el hermano el hermano Adam también me lo me lo dijo y me dio un nombre es esperen un momentico aquí ok me dijo ok porque hay gente interesada en pastor me están llamando quieren pertenecer al equipo aprende su liberación y el me dijo aquí me dice Roger oh me me dijo pastor pastor Roger incluso esto puede ser esto puede llevarnos un futuro crear crear una escuela ministerial de capacitación en liberación en línea suena bien escuela ministerial de capacitación capacitación en liberación en línea wow esto creo que lo que Dios está armando aunque ya de esta manera ya está porque tenemos toda la conferencia tenemos toda la información ahí estamos regando muchos países únicamente como darle forma a lo que Dios ya creó interesante a usted le gusta esa idea si le gusta esa idea me puede inscribir y compárteme o más sugerencias para que para llevarlo a cabo porque yo creo que esto es lo que Dios quiere y es lo que se va a hacer cómo se va a hacer ahí miramos cómo se va a hacer pero ya hay personas ya incluso el pastor ya empezó a analizar todo cómo hacer eso porque vamos a yo creo que si Dios no se va a hacer porque es necesario necesario es necesario que las personas encuentren ya todos masticaditos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos organizados como estamos haciendo amén así que eso es lo que eso es que compartir con todos ustedes esto bien te vamos a analizar esta liberación que la liberación la hace ese dos días e incluso la hice estando yo en el cuarto porque es que tengo tanta necesidad que la gente necesidad la gente que cada vez no dejan descansar a uno hermano bueno incluso dice la palabra de Dios Jesús que Jesús se iba y Jesús no dejan descansar la gente Jesús donde se escondía Jesús la gente lo seguía porque hay mucha necesidad hay mucha necesidad hay mucha mucha necesidad entonces vamos a analizar este caso de este hombre que incluso este hombre ya Dios lo escogió como coordinador de Cristo libera él es de qué país de de Honduras en Honduras en Honduras no teníamos coordinador entonces este hombre estaba interesado en capacitarse adquirió los libros adquirió los libros ha visto muchas conferencias y como saben ustedes que la persona que va a pertenecer a este equipo debe ser antes ministrada en liberación entonces él pidió que le ministra en liberación y le ministra en liberación y van a ver que este hombre fue liberado interesante los demonios que se encontraron ahí porque los demonios escuchen vamos a analizar en conjunto ok vamos a analizarlo perdón a la gente de compartan este enlace compártanlo en su facebook ok por favor parece que en facebook no lo compartí pero háganlo ustedes ahí contento van a escuchar ustedes a esta liberación se fueron todos ya se fueron todos ya todos verifica bien que no quede ninguno solo por ahí escondido en el nombre de jesús ni en su esposa hijo en ninguna parte por ahí nada relacionado a este hombre ni en su parte financiera nada en el amor de jesús ya acabaste lo puedes sustentar ante el trono de jugador quizás verdad tiene su hijo mayor ok tiene su hijo mayor ok sacalo también en nombre de jesús ok tú no quieres irnos solo ahí en su esposa está en su esposa ok sacaselo todo en nombre de jesús tengo vanidad ahí yo huyo como hay vanidad yo huyo ahí en ella eso es lo que tengo ok son tuyos si ok para destruir ok sáqueselos y si tienen enfermedad ahí tú también se las llevan tú también se las llevan ahí ok en el nombre de jesús todo entonces hermanos como ustedes ven ahí tiene que haber colocado demonios en la esposa entonces siempre lo saque enseguida lo puedes sustentar a los 3 jugadores que ya acabaste todo bien ya aparte de ti hay más otros reinos que no son tuyos ahí en este hombre demonios que están bajo otro reino si los hay si quienes están ahí división división ok esos de buenos son tuyos correcto pobreza como pobreza 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 ok pobreza pobreza claramente jefe de todos sus demonios ok está claro estoy acordado para comentar esto como autoridad sobre esos demonios para que los saques ahí en el nombre de jesús le ordenan todos sus demonios que están en este hombre que nosotros no estamos bajo este reino en el nombre de jesús lo colocan todos bajo el reino este de destrucción ok no de destrucción todos estamos bajo este reino de destrucción ok sácalo tú ahora en el nombre de jesús saca todos de jesús esta vez es importante y sea inmediato para adentro ahora mismo en el nombre de jesús que el demonio saque todos los demonios que están en el y los otros reinos que están ahí todos sácalos distracción ¿cómo? distracción distracción ok sácalo distracción 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 saca distracción en el nombre de jesús reventía reventía no hay sacro menciones sácalos todos analicen el demonio de maldiciones de maldiciones relacionales todo distracción lo más viejo ahí sácalo todos te coloqué como autoridad de todos su demonio por ahora todos todos de ahí en nombre de jesús rápido 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 entonces entonces iglesia un pequeño pared estamos analizando analizando esta liberación lo importante lo importante y también es clave en una liberación es el dominio propio por supuesto ese es un fruto del espíritu santo de dios el control del dominio propio tranquilidad paciencia tranquilidad cuando te dando los órdenes procura hacer una forma pausada y el control todo el control despacio tranquilo 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 sin correr tranquilo aunque a veces el espíritu santo depende a la situación también nos nos él no levanta a hablar una orden a veces fuerte ¿qué pasó? oh a órdenes fuertes y alzar a alzar la voz ¿qué pasó ahí? alzar la voz fuertemente porque depende a veces el tipo de mundo que está ahí porque hay de monos que son hay de monos que son un cuento entonces pero la mayor pero siempre usted haga una forma calma aunque te dé la orden de una forma más alta pero siempre en calma usted tiene todo el control recuerde que usted es autoridad nunca olvide que usted es autoridad y usted tiene la autoridad sobre ese demonio que está ahí aunque Satanás aunque Satanás que esté puesto ahí cualquier demonio alto blanco lo que esté el que sea usted es superior a ese demonio porque el que está en usted es superior al que está ese demonio ahí ¿entiendes? no es que lo diga la palabra de Dios y es cierto ellos lo saben entonces ellos saben quién está en nosotros que es su problema que está en ellos entonces usted en ese momento usted es usted es autoridad ante ese demonio que está ahí entonces usted debe actuar de acuerdo a lo que es a lo que es usted una autoridad ¿ok? hay gente que está en autoridad pero no saben qué es autoridad y actúan para si no tuvieran autoridad por ejemplo hay policías que son son autoridad ante el civil son autoridad pero a veces actúan como si no fueran autoridad y el civil es el que le manda lo coge y le hace todas las cosas pero no 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 ahora bien somos autoridad y también tenemos poder 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 de la palabra de Dios el Espíritu Santo es poder tenemos autoridad y tenemos poder dos cosas diferentes el policía un policía tiene autoridad pues también tiene poder pero el arma de él el arma la pistola ese es el poder que tiene él ya ¿entiendes? poder el que tiene autoridad pero usa la arma que es el poder nosotros usamos aquí la autoridad y tenemos el poder en la palabra mencionamos la palabra el nombre de Jesús es poder la sangre de Jesús es poder el Espíritu Santo es poder usamos todos los medios como poder ok entonces los demonios se someten entonces hay con calma con calma y siempre que la persona vaya a ser liberada procuren que sea libre de la persona y también los demonios que están alrededor de la persona sean el vecino los hijos el trabajo lo que sea que lo recorran todos y lo que se vayan en el nombre de Jesucristo entonces sigamos con talibersón que fue muy interesante van a aprender muchas cosas de ustedes aquí igual que aprende yo también aprendo todos aprendemos sigamos sacro de todo de su cabeza parte íntima de sus brazos piernas todos el nombre de Jesucristo todo y también y también de su banco de su de su bolsillo ok de su banco esto esto me está bajo bendición ya perdón un poquito aquí de risa de juego nosotros le hicimos a la persona al demonio ok como ellos son que afectan también la economía le decimos ok demonio también suelta la financiera esta persona y tienen personas que le deben dinero que hay siempre dinero y no pueden pagar porque ellos colocan los demonios colocan a aquella persona para que no le paguen eso es así lo hacen así entonces yo arreglando las cosas ok entonces lo que creo decir es esto cuando usted se ha liberado de iglesia cuando usted se ha liberado de hermano la parte finanza acuérdese de mi hermano jajajajajajajajajajaja jajajajajajajaja acuérdese la persona que le hizo liberación hermano acuérdese acuérdense acuérdense como dice dice la palabra de Dios hay que dar honor al que merece honor pero yo leí un pasaje donde vimos David no me acuerdo como fue el pasaje pero David le dijo que esa persona que ese rey se merecía honor porque había hecho algo así y que Dios lo bendijera grandemente a ese rey por lo que había hecho pero también él iba también a bendecir a esa persona con bienes y le dio un poco de cosas David a la persona cosas materiales tremendo, no quiere decir que estoy pidiendo a usted nada de esa cosa, no, no, eso es voluntario pero es lo que sea usted explicará, porque está sacando a la persona siendo prosperada, bendecida y todo y se olvidan del ministerio, se olvidan de aquella, no a mí, otra persona que hizo liberación, la hermana Saray, la hermana Yolanda, el hermano Roberto de la Paula, de tanto que están siendo hermónica, tanto de Cristian gente que está dedicada nada más al ministerio ministerio, todos están dedicados al ministerio que sigamos cuando se ha bendecido acuérdense y no acuérdese una sola vez siempre acuérdese hermano porque a veces la persona se acuerda una sola vez y le dan una ofrenda y ya no ya no sigue manteniendo el ministerio la persona la persona que ya hace liberación oye, ¿sabe qué hizo usted hermano ahí? fue pagarle la liberación que usted hizo ahí y esto no hay que pagarlo esto es para mantener el ministerio así que si usted le da una sola vez a esa persona una ofrenda una sola vez porque le dice liberación no hermano prácticamente usted le pagó a esa persona para que usted fuera libre y ahí está mal ahí está te pecando grandemente porque esto no es pago esto no es pago esto no es pago esto no es pago no señor así que siempre mantenga de una ofrenda siempre voluntaria voluntaria a la persona que dice liberación quincenal, mensual manténgalo para que la persona se desanime a seguir porque hay muchos sinceramente porque me han contado hermano duran hasta 3, 4 horas haciendo liberación a la persona hermano van a la persona acá están a pasaje un vaso, un bus para allá ni a ver si ni un vaso de agua le dan hermano tremendo que Dios te bendiga bueno eso le digo un juego aquí yo entiendo que mucha gente no tiene nada para nada pero aunque es un vaso de agua un vaso de agua no cuesta nada hermano ¿estás de acuerdo? digan ¿estamos de acuerdo? ¿estamos de acuerdo? ay mi Cristo sigamos sigamos esta liberación interesante perdona mi rey si algo te ofendemos señor sabemos que tú es el que liberar es tu jesucristo tú es el que liberación y tienes toda la honra y gloria tuya señor lo hacemos por amor señor o sea que el demonio no duele señor nosotros lo hacemos por ese medio no lo hacemos por esa causa lo damos porque te amamos Jesús y te pertenecemos completamente Jesús te pertenecemos completamente todo es tuyo Jesús todo mi rey todo mi rey estamos aquí para liberar los cautivos en tu nombre Jesús nada más lo demás viene por añadidura para hablar de la que viene después señor todo el bajo bendición sácalos todos así es que no hay nada en este hombre ni en su casa se llaman ahí dentro ahí inmediatamente en el nombre de Jesús para los que ven en este video saludos hermano Carlos Sumar a Nancy Valverde Fernando Vega a Mara Rascú a todos ustedes bendiciones ya saben hermano a sacar los demonios de la gente a capacitarse a gente que están libres ya que eran los libros a que practican los libros y practican rápido se fueron todos se fueron ya todos demonios se fueron todos ya si hay un demonio que produce la tos esa ahí tu produces la tos esa demonio si si ok habla a demonio háblame la tos la tos todo lo que hay en gripa son ustedes no si ok sácalos ahí en nombre de Jesús yo le causo la tos como que le causas infecciones en su garganta ok bien repárala ahí en el nombre de Jesús quiso menos que estén ahí que estén ahí para siempre en el nombre de Jesús ¿está claro eso? rápido tú me la quedaste antes de 15 en el nombre de Jesús saludos además a Rocío Jacobo listo listo lo puedes sustentar al determinado del trono de Jehová Dios que quedó todo bien este hombre ya si la parte financiera arreglarte ya parte financiera no no que no que no que no lo voy a arreglar no lo va a arreglar tú lo has dañado bien lo has dañado tú no sabes que si tú lo has dañado tienes que arreglar a esto le deben dinero tú has hecho que no le paguen o qué ok que le paguen que le paguen que le paguen que le paguen está claro destrucción vas a poner toda la cosa en su orden tú has dañado también la finanza ¿tú? si siempre siempre le he dañado las finanzas ok desde muchos años atrás le he causado que tenga problemas en su empleo y luego que se te supere para que renuncie lo pongo contigo y andas en su trabajo ok bien lo demonio que te has colocado en esa parte ya lo sacaste ya ok se dan cuenta que yo antes le había dado el demonio que se fuera con el de la parte financiera la vean que afectaba la parte financiera la vean el demonio no 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 deseo entonces nosotros es porque ellos ustedes saben bien que digamos el mundo digamos en general es importante la parte parte de finanzas porque un cristiano puede rendir más para el reino de Dios porque puede invertir más para el reino de Dios y los espíritus demoníacos usted que va a hacer liberación hace liberación tenga en cuenta siempre eso siempre van a tratar de afectarle siempre la finanza a usted o a la persona que va a ser liberada entonces siempre enfoque también en que sean limpios también de esos tipos de demonios que tengan la persona afectándolo el que está era un demonio de destrucción general destrucción de todo en la finanza y le ponen lo ponen incluso así que la persona se meta incluso en deuda y luego hacen que los acreedores lo llamen o mortifiquen para que le paguen o sea le daña la finanza hacen que usted se meta en deuda luego hacen que su negocio se fracase luego como ella no puede pagar así que aquella persona o sea es prudemoníaco hacen que aquella que aquella persona o sea los demonios que están en aquella persona lo llamen a usted y lo mortifiquen atacando atacando ¿para qué? para que se suba loco o se desvide pase algo y consigue el objetivo de ellos entonces siempre trae usted siempre aferrar al pobre a la pobre persona que se me libera la finanza por favor la finanza que queden se denso de una finanza de miseria de pobreza ahí ok sigamos le está gustando esta forma de enseñanza hoy empezamos una nueva enseñanza hoy ok vamos a darle más parte de esto porque ya 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 usted tiene que haber visto las anteriores conferencias que tenemos porque tiene muchas conferencias ahí atrás que tiene que ver porque esto es continuación sigamos analizando en este caso entonces el demonio no se quería ir pero luego recuerden siempre la palabra lo de la cruz es suficiente ok ok sácaselos en el nombre de Jesús todos los demonios relacionados a este hombre son todos ok todos los de este hombre en el trabajo en el sector relacionado ok en el nombre de Jesús sácaselos ok está claro eso rápido solo jesucristo tu sangre tu sangre fue derramada señor tu sangre fue derramada señor con libertad ok ya acabaste si lo puede sustentar ante el trono de jugada que es la verdad ok tu turno ok te expulso ahí en el nombre de Jesús y te vio para dentro ahí en el nombre de Jesús siempre tuve que alibra ahora destrucción que pasó destrucción te estás yendo es mi misión destruirlo yo sé porque te he enviado por esa misión ya fue cancelada tú sabes que fue cancelada no tienes una mala que hacer en este hombre ¿está claro eso? ¿está claro ¿está claro destrucción? ¿está claro destrucción? ¿está claro? así es ya sale ya sale ya sale lo que toca hacer de ahora ¿qué toca hacer de ahora de destrucción? ¿qué toca hacer? así es incluso la verdad la verdad será libre ok para siempre ¿ok? destrucción tu fusión tu estado se acabó en este hombre tu visión se acabó fuera ahí para siempre en el nombre de Jesús para siempre que es libre ahora en el nombre de Jesús todo se acabó tú eres libre ahora en el nombre de Jesús libre todo se acabó todo se acabó todo fue anulado todo se acabó todo se acabó fuera de no fuera de destrucción todo esto todo se acabó todo se acabó todo se acabó todo se acabó el nombre de Jesús es libre eres libre hermano el nombre de Jesús es libre el nombre de Jesús es libre ahora gracias a Jesús gracias a tu hombre Señor gracias a tu hombre Señor todo se acabó todo se acabó analicen eso todo se acabó quien está ahí el nombre de Jesús responda quien está ahí ok analicen eso será la orden que todo se acabó todo se acabó pero ahí se ve de que todavía el hombre no vuelve en sí y todavía hay manifestación demoníaca por eso es importante nosotros está atento al lenguaje incluso al lenguaje corporal que está pasando ahí con calma analizando los gestos esto es muy clave hermano los gestos por eso es bueno hacer la liberación en calma con calma despacio para poder discernir tanto espiritualmente como visualmente espiritualmente como visualmente que está pasando ahí para manejarlo entonces aparentemente ya se había acabado el demonio de destrucción ha sacado todos los demonios y todas las cosas pero todavía todavía si no hay entonces hay que continuar hay que continuar pero estoy con paciencia paciencia sigamos ¿Quién está ahí? ¿Quién eres tú? Yo ¿Yo quién? Distracción ¿Distracción? Tremendo Oh, distracción Ok, distracción Tremendo ¿Por dónde fuiste a distracción ahora? ¿Por qué la destrucción te sacó? Distracción responde en nombre de Jesús No, escuché ¿No lo viste? No No Ah, porque estaba distraído ¿Por qué la distraído? Sí Sí Tremendo Tremendo El demonio se llama distracción Mire lo que es esto hermano Por eso como dice la gente Yo digo la gente Bueno, casi todo demoníaco ¿Cómo que casi todo demoníaco? Dice Bueno, casi todo demoníaco hermano Entonces El demonio de distracción No se había ido Porque Dije el demonio de destrucción Que sacaba Todos los demonios que están ahí Él como que llevo la orden No sé qué pasó Pero este demonio dice Que no se fue Porque No oyó Porque estaba Porque la distracción Le he distraído Tremendo hermano Tremendo hermano Tremendo Dice el señor En su palabra Bienaventurados Ustedes Que se le ha revelado Esto Que Que incluso Ni los profetas Ni la gente Nada que ver Si no a ustedes Pequeños Pequeñas ovejas Pequeños Los niños ya Igual nosotros hermano Demos gracias al señor Que nos ha revelado Esta cosa hermano Gracias a Jesucristo Hermano Quedamos viendo Escuchando Por los ojos Esto hermano La gente no sabe La gente no sabe Amén La gente no sabe Sigamos escuchando Por favor Lo hago Lo hago Para que se distraigan Todo Ok Entiendo No se concentre Ya entiendo Ok Que pruebe el nombre de Jesús Que te manifieste Con tu distracción Ok Distracción Tu tiempo De tu balzada Se acabó Lo entiendes Distracción Lo entiendes Distracción Tu tiempo De tu balzada Se acabó Lo entiendes Si o no Lo entiendes Distracción Lo entiendo No lo entiendes No 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 queremos Porque No Porque No Si este hombre Se concentra En lo que Si este hombre Pone todo No va a ser daño Ya No queremos Que sea Que sea firme Que se concentre Las cosas Porque si eso sucede Este hombre Nadie lo va a detener Porque Su Dios No ha determinado Así Por eso Lo hemos perseguido Por eso Lo hemos perseguido Así que no queremos Que haga lo que sube Lo he dicho Que no sea Distracción El único De tu manera Que queda Tu quedas solo Distracción O queda más Demorado contigo Ahí Distracción Queda más Demorado contigo O tu solo Ahí Así que Así que Distracción Queda tú solo Ahí O queda más De bueno Contigo Ahí Más Más ¿Cuánto quedan? Cuatro 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 Ok Distracción Te voy a colocar Ahora Momentamente Como vigilante Ok Esos cuatro Demonios En el nombre De Jesús Recojan Entonces Cosas Este hombre Empaquen Todo Ménito Su moneta Su moneta Su mochila Y los expulso Ahí para siempre En el nombre De Jesús Para adentro Lo mismo Fuera de esos Cuatro Demonios Enseguida Este hombre En el nombre De Jesús Madre Fue legal Sobre este Hijo De Dios Tú no has sido Perdonado Jesús Lo perdonó Putum ¿Qué hace En este hombre? Distracción Se fueron Cuatro Demonios Distracción Ya Falta uno Ok Ese es un demonio Si no Falta de retentiva ¿Cómo? Falta de retentiva O es el que falta Falta de retentiva Falta de retentiva Ok Ok Lo que usted va a escuchar Tremendo El demonio que está De distracción Tiene cuatro demonios Que había ahí Ya Se fueron Tres Quedó uno solo Y dice que faltaba Falta de retentiva Tengan en cuenta El nombre Falta de retentiva Está viendo hermano ¿Cómo es esto hermano? Cuando la persona Está distraída De distracción Hay demonio de distracción Lo más seguro Que demonio de distracción Es tremendo Esto es un cuento hermano Ahora falta de retentiva De retentiva Está aquí Que está importante Esta liberación Hermano Que todo hermano Se ha sacado Todos Todos Si llegamos a ahí Analizan 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 Lo que vienen ahora Por eso le dije En este había mucha enseñanza Muchas cosas que aprender Tremendo Nombre de demonio No retiene Cosas No retiene Cosas Ok Porque Porque está ese demonio ahí Correcto? Ok Falta de retentiva No queremos No queremos No queremos que estudie Ya No queremos que se memorice Esa palabra Tú sabes Cual palabra No queremos eso Porque nos va a hacer mucho daño Nos va a arrancar Muchas almas Ok Entiendo Este hombre Este hombre No lo queremos soltar Porque nos va a hacer mucho daño Ok Distracción Mucho daño Tú sabes Distracción Tú sabes Distracción Que esos hombres Ni siquiera No quieren De hecho Que no quieren Depende De lo que diga La palabra de Dios Tú lo sabes Muy bien Te hago una pregunta Jesús pagó A precios de sangre Sangre santa La libertad De este hombre Si yo se Y para usted ¿Qué significa eso? Se lo se Escuchen bien eso Derrote Así es Así es Retentiva Retentiva Se expulso En el nombre de Jesús Para siempre Este hombre Se vio para dentro Al mismo En el nombre de Jesús Retentiva Fuera de ahí Para siempre Retentiva En el nombre de Jesús Para siempre Ok Distracción ¿Estás tú solo Ya ahí? ¿La detentiva se fue? Falta Falta Entre la detentiva ¿Se fue? Falta Falta ¿Tú? Ya se va Ya se va Ok Ya se va Porque había dicho Había dicho Retentiva Y no era Retentiva Era Falta De retentiva Oh Ok ¿Cuál retentiva? Ok Tremendo Es tan importante Identificar el nombre Del espíritu demoníaco Que ha hecho Fuera Retentiva Y no se había ido Hasta que dije yo Falta De retentiva Tremendo Tremendo hermano Esto no lo cuente No lo creen No lo creen No lo creen No lo creen hermano Falta Retentiva Sigamos Sigamos Por eso es que la gente A veces no No retiene Los demonios No quieren que la persona Retenga la palabra de Dios Trabajan mucho en la mente Por los demonios que están ahí Por si es que sacarlo Por si es que sacarlo Por si es importante La autolibración Es importante Lo que tenemos aquí Dale, dale Vea usted conectado Acá esta conferencia Para que usted aprenda Vaya aprenda Aprenda más Y más Y más Y más Y más Y más Más Y más Un hermano Muy querido Me está marcando Hermano Claudio Martínez Pero No puedo responder El hermano Claudio Perdón El hermano Claudio No puedo responder Ahora Le puedo responder El hermano Hermano Entonces Sigamos Sigamos ¿Qué pasó? Esto es interesante No sé cómo me lo Sabe para siempre En el nombre de Jesús Para entrar Fuera de ahí No se queda Ni un solo demonio En este hombre Excepto el demonio Que se quedó Último de detracción Todo el resto de demonios Sabe para siempre En el nombre de Jesús De sus ojos De su oído De su boca De su garganta De su corazón De su pecho De su espalda De su mano Pies Puña Dedos Lo que sea Salen para siempre En el nombre de Jesús Todo lo que ubicamos En el pensamiento No en la mente No en el cerebro Salen de ahí Para siempre En el nombre de Jesús Todos de ahí Son todos Otra distracción Que hasta son las distracciones Hay solo De pronto ya Espérate Lo que ve en este video Compartan esta información Compartan a tu mundo Compártanla Por favor Acá los Omar Nancy Fernando Vega Todos Mala Repu Todos ahí Rocío Y eso Ustedes empiezan A hacer Medina liberación Ustedes ya Empiezan a hacer Liberación Y colocan Tus liberaciones En internet La verdad Ok ¿Fueron todos ya? Si Ok ¿Está listo Para este ya? ¿Está listo Para este? ¿Listo? Aquí estoy Ok Ok Ya está listo Para irte Recogí tu trono Ok Recogí tu mesa Tu cama Ok Ya te lo recogí ¿Estás listo? ¿Listo? ¿Listo para irte? ¿Listo para irte? Para siempre ¿Qué? En el nombre de Jesús Me quedo libre ahora Fuera de ahí El nombre de Jesús Es arrancada Es arraigada En mi pantalismo En el nombre de Jesús Libre ahora En el nombre de Jesús Fuera de ahí para siempre Libre ahora En el nombre de Jesús Libre Todo se acabó Acabó todo Este hombre En el nombre de Jesús Cristo mi Señor Todo se acabó El nombre de Dios Di gracias a Jesucristo Gracias a Jesucristo Amén Gloria a Jesucristo Gloria a Jesucristo Gloria a Jesucristo Aleluya Así hermano Compartan esta información Gloria a Dios Cristo le va a dar los cultivos Siempre Sus hijos Sus hijos Saludos hermano Carlos Omar Nancy Victoria en Cristo De su razón Es su insuficiente Poder Victoria hermano Siento algo Siento algo Sí Algo que quiere salir ¿Por dónde? En el pecho Ok Repite En el pecho Yo no te quiero No ¿Cómo? De monos que están en el pecho Yo no te quiero De monos que están en el pecho Yo no te quiero No te acepto No te acepto Pero el caso En el nombre de Jesucristo Yo soy un nombre de Jesucristo Ya yo perdoné Ya perdoné Tienes que irte Tienes que irte Ok Demonio Oíste demonio qué? Oíste demonio Tienes que irte Demonio Para siempre En el nombre de Jesucristo ¿Cuántas cosas hay no? En el nombre de Jesucristo Para siempre Fuera de ahí se acabó Se acabó Se acabó Demonio Tomé el libre ahora En el nombre de Jesucristo Me hayas perdonado No te pecaran este hombre Eres libre No te pecaran este hombre Eres libre Eres libre Falta de perdón Cualquier cosa Lo que he visto en este video Todo eso es enseñanza Ok Como hay cosas así Con razón Que hay siempre Cosas de Sentimental O algo así De falta de perdón Cualquier cosa De razón Ok Vamos a continuar Debe Continuar la liberación Y en este momento Y en este momento Acá el presente Me reveló Aunque ya No es poca Mi experiencia Aquí ya La cosa del corazón Cae siempre Porque falta de perdón Desengaño O algo relacionado A un desamor Algo relacionado Con el corazón Entonces lo que uno hace Es por fe Aquí todo es por fe Hermano Y con el sentimiento Del Espíritu Santo De Dios Es arreglar eso Ante el Señor Perdonar Todo lo que dice Ok Perdona Entonces Puede continuar La liberación Entonces lo que está En el corazón Se fue Así por ser el libro Así sencillo es Lo que lo atan Son ataduras Cosas hay que Que las me entiende Que es la clave Entonces no se espere Si el demonio no se quiere ir De hecho Los demonios no se quieren ir Pero a veces son Cosas que la persona Que tiene que arreglar O algo Ok Siempre busque la causa La causa Voy adelante un poquito Acá Pero vamos a seguir Con esta calibración Aquí Que es muy importante Aquí hay muchas cosas Aquí Imagino que ustedes Han analizado Que hay muchas cosas Importantes Aquí Lo distraía Analicen la distracción De acuerdo Eso Ok Si el trabajo Joder Ok Ya se fue De falta Retentiva En principio No Porque decía Retentiva Nada más Ok Ya entiendo Cuando dijiste De falta Retentiva Se fue Se fue Ya se fue Ok Ok No queda No queda Matemonio en esto Menamente ¿Me nada? ¿Me nada? ¿Me nada? Eh... ¿Quién? ¿Quién está ahí? ¿Quién? Ok Matismo ¿Cómo? Matismo ¿Y ese mono ¿Qué hace? No lo deja ver bien Lo que ve en este video Es muy directo Ya saben Si no ven bien Porque hay demonios Hay más seguro Ok Ok Tremendo Señor Gloria Señor Que nos revela Estas cosas A nosotros Pero casi Todas las cosas Un demoníaco Ahora Este Estigmatismo No se ni pronunciado Casi Estigmatismo Aquí Aquí Si Aquí Si se Unos médicos Si se Médico Hermano Tremendo Jesucristo Hermano Estigmatismo O sea Que la persona Sufre Algo Así Es un demonio Que está ahí Detrás De eso Sigamos Vamos a seguir Vamos a seguir Esto está interesante Muy interesante Gloria A mi Señor Jesucristo Que nos revela Otra cosa Para Llevar a su pueblo Para el nombre De Jesús Nazaret Sigamos Estimatismo No se comelo Sale para siempre En el nombre De su Adentro Laísmo Fuera de ahí No se queda Ningún solo demonio En este hombre Excepto el demonio Que se quedó Último De la situación Todo el resto De monos Sale a este Salen para siempre En el nombre De Jesús De sus ojos De su oído De su boca De su garganta De su corazón De su pecho De su espalda De sus manos Pies Uñas Dedos Lo que sea Salen para siempre En el nombre de Jesús Segurito Todo el mundo Todos ubicamos Pensamiento No en la mente No en el cerebro Salen de ahí Para siempre En el nombre De Jesús Todos de ahí Son todos Otra distracción Que esta sola distracción Hay solo ¿Se fueron todos ya? Ya Lo que ve en este video Compartan esta información Compartan Compartan A tu mundo Compártanla Por favor A Carlos Omar Nancy Fernando Vega Todos Madre Rapú Todos ahí Rocío Y eso Ustedes empiezan Hacerme en liberación Ustedes ya Empiezan a hacer Hacerme en liberación Y colocan Tus liberaciones En internet La verdad Ok ¿Fueron todos ya? Si Ok ¿Está listo Para este ya? ¿Está listo para este? ¿Listo? Aquí estoy Ok ¿Ya está listo para irte? Recoges tu trono ¿Ok? Recoges tu mesa Tu cama ¿Ok? ¿Ya todo lo recogiste? ¿Listo? ¿Listo para irte? ¿Listo para irte? Para siempre ¿Ok? En el nombre de Jesús Me queda libre ahora Fuera de ahí En el nombre de Jesús Es arrancada Es arraigada En el nombre de Jesús Libre ahora En el nombre de Jesús Fue ahí para siempre Libre ahora En el nombre de Jesús Libre Todo se acabó Se acabó todo El hombre fue libre Rodeo por eso Ahora vamos a escucharla Después de la liberación Lo que él decía No al corazón Cuánto se parece hermanazo ¿Cómo te sientes? Bueno me siento Eh Anteriormente me sentía Que no podía respirar muy bien Me cansaba muy rápido Ya Con fatiga Y Bueno ahora siento Siento Algo diferente Muy Muy liviano Amén Siento la diferencia Que Que eso que solvaba Ha salido Amén Tenemos la certeza Que ha Que ha habido libertad En mi vida Así es Así es Y Que todo lo que me abodeaba Ha salido Así es Así es Bueno encontramos Julio 28 de 2016 Dí gracias a Jesucristo Por liberarme Gracias a Jesucristo Por liberarme Él todo lo hizo hermano La gente no sabe Pero él todo lo hizo Una cura de Calvario hermano Una realidad Y tenemos que Tenemos que proclamar Lo que hizo Jesús hizo ya Así es Así es Así es Así es Por eso Por eso yo insistía mucho En empezar hermano Yo Sé que él insistía demasiado Para empezar esto Porque Sentía Sentía la necesidad Yo Sentía que había algo Que me Que me quería frenar Para no empezar Con esto Desde Desde que Empecé Con el Querer buscar La forma De adquirir Información Y todo Ha habido Muchos Muchas situaciones En las que Intentaba por un lado No nos funcionaba Intentaba por otro No para nada Pero gracias a Dios Abre una puerta La cual él usó Para poder adquirir Los libros Porque son tan necesarios Yo como le dije Al inicio Yo Yo Quiere empezar ya Con los libros en mano Porque quiero hacerlo bien Desde el inicio Sí, claro Y ya con los libros en mano Yo le dije Hermano Tengo unos libros Estoy listo Ahora Necesito Ser liberado Para poder hacerlo Con los libros Amén De hecho Lo que veo en este video En este momento En Facebook Y en Youtube Para colocarlo Este hombre Es el próximo Coordinador De Cristo Libera En el País de ¿Qué? Honduras, no? De Honduras De Honduras Pues todo Lo hombre Estaba preparando Y lo hombre Que era liberación Y de hecho Todo lo que hace Han preparado Sanitaria Deben pasar Por liberación Del hombre Y adquirir los libros Prepararse Y ser liberado ¿Está listo hermano? Sí Sí, yo leí Creo que ya los tres libros Creo que no lo leí Todo lo rápido Si, así es En serio Sí, rápido Y ya estoy sacando Como una Una síntesis Para poderlo Hacerlo Más Más funcional Más práctico Para mí Muy bien Muy bien Sí Esta es la decisión Que debo tomar Y eso fue hace Como cinco años Y bueno Yo lo he hecho Todo de una manera Perfecta Desde el comienzo Grandes cosas Amén Yo sé lo que significa Estar atado Y eso lo que significa Estar atado Pero el demonio Que lo doble Encien a uno Para hacer Lo incorrecto Que va en contra De la palabra La palabra de Dios Sí hermano Así es Así es Así es Así es Bueno Gracias a Dios Que fue libre Entonces estamos Preparando hermano Hablamos mañana Como se va mañana Dime contacto ahí Y Para internet Al equipo Y hermanos Y bueno Gracias a Jesús Cristo hermano Así es Bueno Saludos Mañana Mañana Ya tengo programada Una cita Sí Buena liberación Sí Sí Ya la tengo programada Porque ya Ya sabía que iba a suceder Y Ya la tengo programada Una También Entonces la grava Para colocarla Hermano Carlos Hermano Nancy Hermano Fernando Hermano Amalia Los que también Entendiste este video En este momento Hermano Rocío Jacob Martín Navarro Todos ustedes Están colocados ahí Gloria Aquí también fue libre Por favor Tus pies Están conectados Recuerden Esto me va a hacer Una liberación Así que también Van a ver después El video De este hombre Se estuvo diciendo Ya liberación En el país De donde 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 Honduras Sí Gloria a Dios Por eso hermano Por eso no quería Comenzar Antes de Ser liberado Ser limpio Porque sé Que estoy Que estoy Que estoy Un orden Pero el orden Es importante Ah me encanta Sí Y la Y le he hablado A varias personas Le he hablado A hijos de pastores Le he hablado A pastores Para que Se preparen Son un poco Reacios A este asunto De las liberaciones Como Tienen un poco De temor Y Le falta Digo a ellos Que falta Instrucción Falta Conocimiento Son de esta área Y Yo le digo Que Estamos haciendo Solamente una parte De lo que Dios Nos ha mandado Hacer La palabra de Dios Dice que Hay que predicar El evangelio Sanar a los enfermos Libertar a los cautivos Y bautizarlos En el nombre del Padre Y del Espíritu Santo Pero no estamos Haciendo Esa cuarta Parte Que es la liberación Predicamos Enseñamos Bautizamos Y traemos Almas a Cristo Pero no la liberamos Entonces Nos estamos haciendo Completamente La labor Así es Esa es la área Que nos falta Si Yo quiero hacerlo Completo Realmente Quiero Lo mejor Para Señor Es lo mejor Amén Si Así es Bueno Muchas gracias Por ser Gracias por su información Aquí está Nos vamos a colocar Esta información En No me aprecio Colocaste esta información En Facebook Youtube Y esa cosa No me aprecio Para colocaste Información En Internet Si Claro Claro Ok Perfecto Perfecto Bueno Saludos hermano Carlos Todos ustedes que están En este video Hermano Bendiciones hermano Este video Compartan Ok Cuartan este video Hermanos Bendiciones a todos Ustedes de ahí Bueno Cuando acabaron de ver Esa liberación El Señor Jesucristo La La realizó La realizó Él Bien Y Y lo bueno De él Que este hombre Que ya Ya iba a ser liberación Y esa es la idea Hermano Esa es la Multiplicación Hermano Le digo sinceramente De nada Uno Le sirve Adquirir conocimiento Escúchame bien De nada Uno Le sirve Adquirir conocimiento A aprender Y no colocarlo En práctica De nada Le sirve A usted Ir a la universidad A estudiar Medicina Por decir algo Y no Ejercir Tantos años Tiempo Tiempo De su vida Y no Ejercerla No Trabajar En medicina Nada de esas cosas Relacionadas De nada A usted Le sirve Aprender Todo esto Conferencia Liberación Y todo esto Y usted No va a ser Liberación Dice el señor Al que más Se le da Más se le exige Ya Entonces Ustedes Ahora Tienen Tremendo Problemón Con el tesoro Jesucristo Si usted No pone En práctica Esto Ay Dios mío Tremendo Usted Aprende Muchas Cosas Aquí Muchas Cosas Aquí Como Están Tocando En práctica Están Dando Frutos Están Dando Frutos Ya Y Cuántas Libertas Ya Han Hecho Delicado Asunto Delicado Por eso Señor Le digo Que A misericordia A mí Y Aún Hacer Aún Más Más De Lo Que Él Me Exige Más De Lo Que Requiere Hacer Aún Más 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 Es posible Que Algunos Ustedes Tendrán De Mono De Detracción Ahí Demono De Detracción Ahí Es Posible Bueno Ya saben Que es un Demonio Tienen Que Sácalo Tienen Que Sácalo Tienen Que Sácalo Escuchemos Esta Recomendación Esto Que Va Hacer Aquí Yo Para Que Usted Siga Y Lo Animo A Que Siga Haciendo Usted Liberación Que Iglesia Escuchen Por Favor Muy Importante A Todos Ustedes Bendiciones Mi Nome Es Roir Muñoz Del Ministerio Cristo Libera Internacional Para Mi Es Un Honor Dijirme A Todos Mis Hermanos En Cristo Jesús Me Dijo Especialmente A Los Pastores Cristianos Evangélicos A Los Diáconos Líderes Miembros Y Cristianos En General Les Ofrecemos A Ustedes Completamente Gratis Capacitación En Liberación Demoníaca Con Que Fin Para Que Usted Aprenda Y También Enseñe A Echar Demonios En El Nombre Poderoso De Jesucristo Para Que De Esa Forma Ya Libre Pueda Rendir Más En Su Vida O En Su Congregación En La Página Internet En Cristolibera Punto Reg Ahí Viene La Información Ahí Tenemos Más De Cuarenta Conferencias Gratis Para Que Usted Aprenda Sobre ello Está En Video Y También Está En Audio Aparte De Eso Tenemos Más De Mil Más De Dos Mil Videos En Youtube Con Cuál Usted También Pueden Tomar Información De Ahí Hay Cantidades De Videos En Vivo De Liberación También Ofrecemos A Ustedes Todo El Equipo De Este Ministerio Lo Cuál Está Conformado Por Más De 15 Coordinadores Por Nación Quiere Decir Que Estamos Más De 15 Países Actualmente Y Cada Uno De Ellos Tienen Su Equipo Liberación También Para Usted Para Cualquier Duda Cualquier Capacitación Con Mucho Gusto Se La Otorgamos Este Ministerio Es De Misiones Jesucristo Para Su Iglesia Para Ustedes Para Todos Nosotros Y Nosotros Como Canal De Bendición Para Ustedes Usted Que Va Aprender Ahí En Estas Conferencias Incluso Vamos a Guiar Por Los Libros También Tenemos Los Libros Tenemos Tres Libros Para Usted En La Página Internet También Se Encuentra La Información De Libros Como Consigue Su Libro Usted En La Conferencia Va A A Aprender La Base Bíblica De Por Que Hacemos Liberación También Encontrar Ahí Cuál La Llave Para La Liberación Va Encontrar Ahí Cuál Es Una Puerta Generales De Entrada Demoníaca Usted Va Aprender Cómo Crear Equipos De Liberación También Cómo Destruir Las Brujerías O Excerías Más Comunes Que Desafortunadamente Están Atacando Están Atacando Ustedes Y No Se Dado Cuenta Y No Hacen Absolutamente Nada Y Por Eso Que Muchos De Ustedes Han Sido Enfermos Están Enfermos Y Iglesia Están Divididas Y No Saben Por Qué O La Iglesia No Crece Y No Saben Por Qué También Se Encuentran Formularios O Cuestionados De Liberación Se Encuentra Todo Eso En La Conferencia Y También Por Supuesto En Los Libros Tenemos En Libros De Enfermedades Que También Está Ahí En La Conferencia Al Respecto Usted Te va Aprender Aquí Necesario Iglesia Que Usted Aprenda Esto ¿Cuáles Son Bloqueos Para No Ser Sanado Eso Es Muy Clave Va Encontrar También Muchas Conferencias Muchos Liberaciones Sobre Personas Que Sufran De Asma De Diabetes De Ataques Esplécticos Todo Está Ahí Al Servicio De Usted Hermano Mío En Cristo Jesús Tenemos El Libro Tenemos El Cuestenario Todas Estas Son Herramientas Para Usted De Parte De Misión Jesucristo Yo Antes No Sabía Ni Idea De Hacer Crear Libros El Señor Me Guio A Cómo Crear Libros Para Su Reino Soy Un Simple Vaso En La Mano De Misión Jesús Jesucristo Los Invitos A Capacitarse Vayan A Internet Capacites Iglesia El Señor Viene Pronto Y Algo Importante Este Ministerio Si Usted Aplica Lo Que Está Allí Va A Ver Una Gran Revolución En Su Iglesia Un Crecimiento Donde Donde La Gente Va A Celebrar Sanadas Milagros Señales Y Prodigios Dios Bendiga A Ustedes Hermanos Le Ruego Al Señor Padre De De Este Video Esta Conferencia Que Están Viendo En Este Momentos Es Sabroso Y Apliquen Tomen Todo Esto Y Sino Para Usted Y Para El Cuerpo De Cristo Dios Bendiga A Toda Usted Bendición Hermano El Ministerio Cristo Libera México El día de hoy Tengo el placer De compartirle La clase Pasada El día El día Sábado Pasado Se realizó Una clase Una conferencia Que nos compartió El hermano Roger Acerca de Este Principal Este Juego Que significa Que es Pokémon Go Y bueno Muchos de nosotros Ya a cierta edad O Ya Cuando estamos Trabajando Cuando estamos Estudiando Pues nos olvidamos Un poco De estos videojuegos Nos olvidamos Un poco De lo que hace Hoy actualmente La juventud De lo que ven Nuestros hijos Y bueno Es importante Yo en este momento Siento el recordar Que tengamos cuidado Con nuestros hijos Que tengamos cuidado Con nuestros hermanos Con nuestros amigos Nuestros vecinos De que es lo que Están realizando Recordemos que Satanás se mueve Por todo lo que Desconocemos Por todo lo que No sabemos Y bueno Este es un plan Que él tiene Y podemos verlo Desde el inicio En Génesis Con Adán y Eva Él se mostraba Entre la verdad Y la mentira Así es como Él se muestra Hoy actualmente Y lo sigue haciendo De esa misma forma Podemos verlo En este juego Que parece tan inocente Pero está lleno De muchas cosas Que dañan Incluso Atraen A todo lo malo Permiten que haya Una entrada Hacia el satanismo O sea Algunas cosas Como demonios Y bueno El hermano Roger Nos compartió La importancia De ver acerca De este juego Y bueno Pudimos observar Si tú entras Hoy a internet Puedes ver Que la red En la internet Está inundado De este videojuego Que incluso Hay reportajes Donde se está mostrando Que en este videojuego Pues hay accidentes Y hay cosas Que no son buenas Y bueno Es importante Que en tu iglesia O en la iglesia Donde estés O te estés congregando Se esté conociendo Estos temas Se estén hablando La verdad Sobre todo El reino espiritual Y bueno Importante Que niños Y jóvenes Adultos También Conozcan Que es lo que Está sucediendo Con este videojuego Y bueno Hay muchísimas cosas Que debemos aprender Hermanos Y bueno Es importantísimo Que nos congreguemos Y conozcamos la verdad Y que dentro De la iglesia Nos prediquen El evangelio completo Amén hermanos Porque este ministerio Es importantísimo El ministerio de liberación Es importante Y más en nuestros tiempos Lo podemos ver Porque este ministerio Sigue siendo Lo que quería Jesucristo Un ministerio de señales Y prodigios Y eso es lo que En nuestros días Se está viendo todavía Amén hermanos Bueno Capacitémonos hermanos La verdad es que En la página Hay muchísima capacitación Más de 40 videos Que ha hecho el hermano Roger Que Dios ha puesto En su corazón Para transmitirlo A todo el mundo A más de 15 países Y bueno Nosotros podemos tomarlo Podemos capacitarnos Y bueno A echar fuera Demonios hermanos La verdad es que En el nombre de Cristo Hay poder Y aprovechemos este material Que existe en la página Hagamos válida La autoridad Que el Señor Jesucristo Nos entregó En la cruz Y bueno Hay que multiplicarnos Hermanos Hay que sumar Hay que entrenarnos Hay que echar fuera Demonios Hay que ser Consciente a la gente De todo lo que está pasando Yo los invito Que día a día Ustedes se estén Conectando a la página Que estén también Entrenándose Que estén capacitándose Que vean los videos Igual en Cristo libera México En Cristo libera Costa Rica Son páginas Donde los hermanos Están mostrando Los frutos Que estamos Que estamos teniendo Día a día Las batallas Que ellos enfrentan Como guerreros Y bueno hermanos Es para que ustedes Para que nosotros Para que su pueblo Este capacitado Bendiciones hermanos En Cristo Jesús Amén Amén Tremendo Presumen que el hermano Alejandro Colín Realizó Ese es el señor Ese es el señor Haciendo las cosas Que Este ministro es de él Es el que coloca gente Quita gente Y todo Ese es el Todo es él Es de él El que manda Y le colocó el hermano En esto Si hermanos Los animo A capacitarse Y dar frutos Frutos Vamos a entrar ahora A la sesión de oración Voy a hablar Por un poco Por ustedes Recuerden que Que tenemos oraciones Ya de Hasta de 5 horas Continua 2 horas Hora y media Que usted puede Va a la página de internet Cristo libera Dice oración Y usted puede escucharla 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 Y le aseguro Que son de gran bendición Esas oraciones El señor Está violando Mucha gente A través de eso Incluso a mí Me necesita mucho Cuando estoy agotado Y no puedo ir casi Ahorar Me acuesto Y la coloco Coloco el de 5 horas Y eso empieza Ya demonios Ahí Ya demonios Te digo que Me hace muy bien A mí Me liberan Y así Mucha gente Se libera Con las oraciones Así que Todas que libera La oración Si no Jesucristo A través de esa oración Como si dice Pura palabra De él Pues libera Libera Así que ahora Un poco por usted Toma el ahora Ok Continuamos Recuerden que hoy Va a ser un día Un día muy Un día especial Bueno Hace un todo el día Esta formación Yo la estoy grabando En el mismo momento Va a quedar Va a quedar En YouTube Va a quedar En las redes sociales Y también va a quedar También Y también Todo el día Lo va a pasar Todo el día Va a pasar Esto que pasamos Lo que hacemos hoy Gloria a Jesucristo Y usted también Comparte esto Comparte Comparta La gente no sabe Estas cosas La gente no sabe Que demonio De distracción La gente no sabe Que demonio La gente no sabe Voy a por cada uno De ustedes Cierren los ojos Por favor Ya sabe Recuerden Antes de orar De usted Haber arreglado Su vida Con el señor A él le pedido Perdón por sus pecados Perdonado Muchas cosas Ok Todo lo que está ahí Bien Vamos a ver Un saludo aquí al hermano Claudio Antes de orar Hermano Claudio El hombre ya se En verdad conectado El hombre ya se liberación Hace rato Cuatro Claudio Bendiciones hermano Deja de escucharlo A usted hermano Bien Cierren los ojos Por favor Señor Voy a dar tu palabra Ahora Jesucristo Para que estas personas Sean liberadas Señor Liberadas Para tu honra y gloria A Jesús Tanto Necesitamos de ti Jesús Tanto Necesita de ti El mundo Necesita de ti Jesús Nazaret Y tú vas a levantar Estos hombres Que van a poder hacer libres Tú los vas a levantar Para que hagan lo mismo Señor Liberar los cultivos En tu nombre poderoso Jesús Con tu sangre Le pongo la armadura de Dios Como siempre Señor Siempre Familiar es todo Y ángel aquí Señor Ángel aquí Protegiéndonos Siempre Siempre Dios Cumplido tu palabra Los ángeles también Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Le hablo a todos los demonios Que están ahí Todos Demonios Ya que usted Escucharon la palabra de Dios Le hablo al demonio Más alto rango Aunque sea demonio De distracción Todo esto Les hablo En el nombre de Jesús Todos les hablo En el nombre de Jesús Jesucristo Demonios Ustedes saben la verdad Ustedes saben la verdad Estos hijos de Dios Estos hijos de Dios Han sido redimidos Comprados a precio de sangre A precio de sangre Y usted sabe lo que significa eso Ustedes saben lo que significa eso Estos eran culpables Yo era culpable Yo era culpable Habíamos ofendido al Señor A Jesucristo Por nuestros pecados Las cosas malas que hicimos en el pasado Tantas cosas ofendimos al Señor Más las maldiciones de los antepasados Padres Abuelos que hicieron tantas cosas Que hicieron tantas cosas que pecaron Y ofendieron a estos señores Y son maldiciones que no caen en nosotros No caen en nosotros Porque Cristo está Esa maldición llega hasta la tercera y cuarta maldición Si Tenemos que ser castigados Y ustedes son los que ejecutan Ustedes son los que Ustedes son los que hacen Es trabajo ese Ustedes van a robar Matar, destruir Ese es el trabajo de ustedes Éramos culpables Tienes que pagar Alguien tiene que pagar Pero ustedes saben bien La buena noticia Que hizo nuestro Señor Jesucristo Mi Señor Él ocupó el lugar mío Y el lugar de todo lo que también Del mundo entero Él Ocupó su lugar Y todo el peso Todo el castigo Que la humanidad merecía Jesús lo recibió Es Los golpes que yo merecía Jesús lo recibió Los azotes Jesús lo recibió Todo Jesús lo recibió A Jesús lo castigaron Le dio latigazos Azotaron a Jesucristo Se uraron de él Su sangre santa La derramó Sangre santa Que nunca pecó La derramó Y murió Y fue a la cruz Fue al madero Y murió Allí Realmente En Misiones de Jesucristo Murió La máxima La máxima El máximo castigo Para el pecado Es la muerte Y Jesús lo hizo Por supuesto Ustedes saben muy bien Demono Que Jesús Al tercer día Resucitó Victorioso Y está sentado A la diestra de Dios Padre Es el que tiene Todo el poder Y toda la autoridad En la tierra Debajo la tierra En los cielos Todo Jesús El Rey de Reyes Señor Es nuestro Señor Pero el pagó Totalmente El castigo Que nosotros merecíamos El trabajo De ustedes Se acabó Se acabó Nosotros Estas personas No son culpables De las maldiciones Ya Ni maldiciones Que por pecado Que cometieron ellos Por las palabras Que les dijeron a ellos Ni maldiciones Generacionales Porque mi Señor Es Jesucristo Mi Señor Se hizo maldición Porque escrito está Maldito es aquel Colgado en un madero Y Jesús Fue al madero Y por lo tanto Esa maldición Fue quitada De nosotros El trabajo De ustedes Se acabó No somos culpables Estas personas No son culpables De los pecados De los antepasados No son culpables Ni de los pecados De ellos Ni de esta persona Porque Jesús Con su sangre Porque la paga El pecado Es muerte Y sin ronamiento De sangre No hay perdón De pecado Y Jesús La derramó Esos pecados También fueron Quitados No hay nada Que hacer ahí En ustedes De estos hijos De Dios Tienen que recoger Sus cosas Y marcharse De ahí En el nombre De Jesús Inmediatamente Para adentro De lo abismo Con todas Sus enfermedades Demonios Y todo En el nombre De Jesucristo Incluso De monopactos Yo sé que hay Mucha gente Que le ha dedicado A santos A Gregorio No sé Qué raro Hay pactos Demoníacos Satanistas Que han hecho pactos Abuelos Hechos pactos Por plata Por poder Demonios Yo sé que los pactos Para cumplirlos Ustedes están Haciendo El pacto Que se hicieron Ahí Yo lo sé Que esta persona Muchos de ellos Fueron integrados Entregados a María Y por eso Le colocaron Nombre de María A Gregorio Se lo colocaron El demonio San Gregorio Yo sé Eso Guadalupe Son de monopactos Guadalupe Yo sé Eso Que ustedes Están cumpliendo El trabajo Que ustedes Hayan pactado Alguien pactó Esta persona Se la entregaron En su ignorancia En su falta de conocimiento Lo hicieron Por ahí Un pacto Recuerden Hay un pero Hay un pero Jesús Con su cuerpo Y sangre Hizo un pacto De sangre Por el pacto De sangre De Jesús Es el único pacto Que vale un hijo De Dios Es un pacto Poderoso El único pacto Ese pacto De Jesús Vanula Todos los pactos Anteriores Lo que sea Quedan Quedan Destruidos Por lo tanto El trabajo De ustedes En estos Se acabó Se acabó Así que Demone El pacto Con sus cosas De ahí Y los expulso De ahí En el nombre De Jesús Para adentro De ahí Con todo Su reino Demoníaco De ahí De ellos De los vecinos Familiares Del trabajo De las finanzas Todo de ahí En el nombre De eso Para adentro Del abismo Incluso Demone Brujería Brujería También te hablo A ti No Brujería En el nombre De Jesús Tú estás Ahí Porque alguien Te envió Ahí O esta persona En su ignorancia Fue a consultar A brujo La limpia Lo que sea Y esta persona En su ignorancia Y lo invitó A ustedes Así que Brujería También les habla A ustedes En el nombre De Jesucristo Brujería Están ustedes Ahí cumpliéndolo Por el trabajo Están haciendo El trabajo Que Mandaron A ustedes Están haciendo Porque Fueron Mandados A ese trabajo Pero yo ahora En el nombre De Jesús Cancelo Todos los conjuros Los rezos La palabra De maldición Que hicieron Ahí Sea como Muñeco Foto Bebidas Prenta de vestir Con el nombre De ello O cualquier clase Lo cancelo Todos Los anulo En el nombre De Jesús Todos esos conjuros Todos esos rezos Palabra de maldición Que hicieron Ahí Todas 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 En el nombre De Jesús Las cancelo Que hayan hecho Incluso Contra la iglesia Contra su casa Todas Las cancelo En el nombre De Jesús Todas Las cancelo Incluso En su negocio Todo eso Conjuro Rezo Los anulo Cancelo En el nombre De Jesús Todos esos sacrificios Animales Que hayan hecho Sacrificios Animales Lo que sea Son Los anulo Lo destruyen En el nombre De Jesús Así que Brujería También Usted Se acabó El trabajo Ustedes En el Teo Por lo Tanto En el Nombre De Jesús Los arranco Recuerden Todas sus cosas Miren Todas sus Maletas Su mochila Recuerden Todo En el Nombre De Jesús Y se van De ahí Para siempre En el Nombre De Jesús Para dentro Del abismo Todos ustedes De inmediato Fuera En el Nombre De Jesús Fuera De ahí Inmediatamente En el Nombre De Jesús Fuera 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 De ahí En el Nombre De Jesús Fuera Se acabó Se acabó Se acabó Estos son Libres Ahora En el Nombre De Jesús Libres Y sanos En el Nombre De Jesús Son Libres Y sanos En el Nombre De Jesús Libres Y sanos En el nombre de Jesús Libres y sanos Los arranco En el nombre de Jesús De sus pensamientos Su mente Demono Falta concentración Demono Pensamiento Demono En sus alma Fuera de ahí Que el nombre de Jesús Su cabeza Fuera de ahí En el nombre de Jesús Demono de extracción Estigmatismo Fuera de ahí En el nombre de Jesús Falta discernimiento Arranco de ahí En el nombre de Jesucristo Los arranco Desarraigo En sus pensamientos En el nombre de Jesús Todos Salen de ahí Inmediatamente En el nombre Poderoso de Jesucristo fuera de ahí los arrancó la sangre de jesús es poderosa lo único que ha dicho si la sangre de jesús fue perdón así que el traje se acabó los arrancó su garganta en el nombre de jesús de su espalda cansancio de pesadeta arrancó de ahí que el nombre de su con todo tu reino para adentro mismo que el nombre de jesús de su corazón fuera de este corazón tachicardia en el nombre de jesús fuera de su pecho en el nombre de su estómago de sus partes intentó los demonios aberración sexual en el nombre de jesús los arrancó de ahí los míos fuera para entradismo en el nombre de su masturbación pornografía la civil adulterio fornicación todo ahí en el don la civil los arrancó de ahí en el nombre de jesucristo no se cae ningún demonio ello en el nombre de jesús fuera esos humanos piernas pies uñas en el nombre de jesús fuera no se cae ningún demonio no hay derecho legal y ya no hay ningún poder sobre estos hijos fuera en el nombre de jesucristo fuera fuera de ahí en el nombre de jesús fuera de ahí en el nombre de jesús fuera de ahí fuera fuera de ahí inmediatamente en el nombre de esos arrancó lo desarraigo lo envió para dentro del abismo de inmediato fuera y en el nombre de jesús fuera fuera no se queda ningún demonio ahí no hay derecho legal en estos hijos no hay ningún derecho legal en estos hijos de los demonios ustedes saben la verdad sé que hay demonios que se quieren quedar escondidos ahí yo sé que se quedan escondidos hay muchos años estos hijos de dios pero ustedes saben la verdad que esto no depende si quieren o no que ni del poder en el que tengan ustedes no no depende de lo que diga la palabra de dios de muy laguna pregunta usted de menos estos son cristianos sí o no son cristianos correcto estos son han sido perdonados sí o no así han sido perdonados jesús pagó a preso de sangre libertad de ellos sí o no sí o no sí la pagó ya saben ustedes lo que le toca hacer ahora demonios ya saben ustedes lo que le toca hacer ahora irse así es irse irse así que el nombre de jesús recono sus cosas de ahí todo 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 y se marcha de para siempre en el nombre de su palabra dentro del abismo todo fuera fuera todo fuera y el nombre de sus fuera todos fuera todo fuera en el nombre de eso fuera 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 de ahí todos en el nombre de jesús no se queda ningún demonio ahí no se queda ningún demonio ahí no hay derechos legales no hay ningún derecho legal ahí no hay derechos legales te arranco de ahí los envío todos para dentro del abismo de inmediato de inmediato en el nombre poderoso de jesucristo en el nombre de jesús no se queda ningún demonio ahí nadie ningún derecho demonio no tiene ningún derecho legales hay no tiene ningún derecho legal los arrancos se puso todo para adentro abismo en el nombre de eso fuera ahí fuera se acabó se acabó estos son libres ahora en el nombre de eso son libres ahora en el nombre de jesús sueltenlos suelten estos hijos de dios suelta en su finanza entonces por su esposa sus hijos suelta lo dais un negocio en el nombre de eso ruina te va de ahí en el nombre de jesús ruina te va de miedo miedo te expulso en el nombre de su miedo miedo te arrancó de ahí no dice nada que hacer ahí esa brujería se rompió se anuló no te puede caer en ellos no yo te envió ahora en el nombre de eso para adentro lo mismo en el nombre de eso fuera ahí fuera fuera de ahí fuera de ahí se acabó se acabó se acabó se acabó se acabó estos son libres ahora en el nombre de eso libre libres y bendecidos en el nombre de eso libres y bendecidos en el nombre de jesús libres y bendecidos en el nombre de jesucristo libres y bendecidos por el poder la sangre de jesús es suficiente la sangre sus hermanos reclamen ahora la libertad diga soy libre y sano en el nombre de eso parece ahora parece diga, soy libre soy libre, parece, abra los ojos y declaro con su boca con su palabra, en manera firme con Vicente, porque es verdad diga, soy libre y sanado en el nombre de Jesús y siente algo usted, algo en su cuerpo, lo que sea en su corazón échelo, échelo, que el nombre de Jesús démoslo fuerte Aguicardia, que el nombre de esta arranco, te desarraigo el nombre de Jesús Aguicardia te miro para dentro, lo mismo que el nombre de Jesús todo el modo de dolor, los arranco diga lo que diga, parece, diga soy libre, arranco todo en fuerza de monaca en el nombre de Jesús, de mi familia suelta a mis hijos, que el nombre de Jesús los arranco mis hijos, en el nombre de parece, diga, parece, diga soy libre, libre arranco, los arranco mi corazón en el nombre de todo demonio, todo demonio de oscuridad, los expulso, en el nombre de su corazón, los arranco de ahí, vio todo para dentro, abismo, en el nombre de Jesús libre, libre, libre fuera cansancio, fuera de mi espalda en el nombre de Jesús, fuera de mis partes íntimas en el nombre de Jesús, fuera de ahí, fuera miedo, fuera ataque de corazón de cáncer fuera de ahí, que en el nombre de Jesús se arranco y lo envió todo para dentro, abismo, en el nombre de Jesús brujería, fuera de ahí, para siempre con todo su reino, en el nombre de Jesús al hombre fuerte, lo ato, en el nombre de Jesús con todo su reino, se arranco y lo envió todo para dentro, abismo en el nombre de Jesús fuera para tristeza, fuera de fray tristeza fuera amargura, resentimiento falta de perdón, fuera ataque de corazón fuera de ahí, en el nombre de Jesús fuera de ahí, brujería, fuera pacto, fuera de lo que sea en el nombre de Jesús, son libres, libres de tal libertad, libres, son libres Libre, 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 diga, soy libre, 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 la sangre de Jesús es poder, la sangre de Jesús, repita, la sangre de Jesús es poder, fuera de mi mente, fuera del pensamiento, la sangre de Jesús es poder, soy libre, 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 bendecido y prosperado, libre, bendecido y prosperado, voy a predicar el evangelio, voy a predicar el evangelio de Dios, voy a sacar demonios en el nombre de Jesús, diga, repita, 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 es que el nombre de Jesús es libre, 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 es que el nombre poderoso de Jesús, Cristo, reciban la libertad, man, reciban la libertad, sanidad en el nombre de Jesús, reciban la libertad en el nombre de Jesús, reciban la libertad en el nombre de Jesús, y sanidad en el nombre de Jesús, su casa, sus a los en su casa son limpios en el nombre de Jesús, esa casa, esa habitación queda limpia, ese negocio queda limpio en el nombre de Jesús, libre, libre, en el nombre de Jesús, son libres, en el nombre de Jesús, son libres, reciban hermanos al Espíritu Santo de Dios, reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios, reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios, de dios reciban la llenura del espíritu santo el espíritu santo de dios llena de estos hombres madres padres y mujeres y no lo más y más y más y no lo más y más con tu poder con sabiduría con tu fruto medio y que se levante una relación guerrera medio que se inscriba en este ministerio que aprendan este ministerio para que ayuden a otro más a ser libre medio que se levante una ola gigantesca a nivel mundial jesucristo a nivel mundial en donde el cristiano se levanta con poder echando fuera los demonios en sus casas familiares de enfermedad señor mi dios santo de raíz para que sea avivamiento y otra gente de los que no te conocen a ti jesús al ver este avivamiento abierto estas señales prohibidas se entrega a ti jesús y se vayan a san salvo que lo principal sea salvación para cada uno de ellos mi dios lo bendigo a cada uno pidió santo jesús gravedad victoria victoria es que el nombre poderoso de jesucristo aleluya aleluya nada bien nada más oleh ó ó